¿Qué significa llevar mi cabello así en este momento de mi vida? Bueno, mi cabello para mí significa fuerza, resistencia, actitud, personalidad y sobre todo valor. Es una forma de mostrarle a todo el mundo de que el cabello afro también es lindo, también tiene glamour y sobre todo que también es hermoso.